No Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo, el encargado y echarle gasolina de aquel postrón le prendía fuego. Buenas profesiones de neumáticos. Bueno, ¿Huelgas? No, no pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montero va a venir a buscarnos hoy. A tu amiga. ¿Qué pasa? Ya. Ya me enamoré. Anoche. Yo me enamoré. Ya me enamoré.